Bienvenidos a Once Upon a Time, el podcast donde yo, Bernardo González, y yo, Erick Juárez, hablaremos acerca de aquellos eventos históricos en el mundo de la música que impactaron la vida de los artistas y de sus fans. Historias que ayudaron a crear el gran mito del rock en los tiempos modernos y que, sin duda alguna, heredaron actitudes y sueños a las generaciones posteriores. Nosotros somos Cluster Trees y te invitamos a descubrir con nosotros las historias más importantes del mundo del rock, pop, metal y otros géneros. Esto es Once Upon a Time. ¡Comenzamos! Arbolitos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de este, su podcast, nuestro podcast Once Upon a Time. Y vaya que el episodio de hoy te va a dejar pensando. ¿Cómo estás, Berni? Acalorado. Demasiado. O sea, estoy viendo por la ventana y parece que va a haber sombra, pero no más no. No, no parece que va a haber nada. Esto, estamos mal, estamos mal. El planeta está muy caliente y no caliente chido. Sí, no, no. O sea, esto es caliente para mal. Pero, ya saben, si escuchan un ruido de fondo es que el ventilador lo pusimos en una potencia buena porque, en serio, hace mucho calor. No, no vamos a aguantar si no tenemos ese ventilador puesto. Aunque sería una muy buena televisión si nos desmayamos del calor. No. Ok, no. Pero, bueno, el episodio del día de hoy, hay que hacer un recuento que, a través de distintos episodios, hemos recorrido, pues, que la vida de excesos de los rockstars, que las sustancias, que la bebida, que las mujeres. Pero, pero si no te había quedado claro la advertencia con todos los demás episodios, con este, este te tiene que dejar mínimo pensando de, creo que algo puedo hacer mal. Sí, totalmente. Sí, porque definitivamente, fíjate, a veces a la gente se le olvida que estamos nosotros tratando de desmitificar al rock, ¿no? Sí. Con lo que hablamos del mito del rock, etcétera. Digo, si es tu primer episodio escuchándonos, el mito del rock es prácticamente cualquier prejuicio que la gente saque relacionado a un rockstar, a un rockero, e incluso generalizándolo un poquito más como al músico, ¿no? Porque hay ciertas creencias, ciertas costumbres, ciertos prejuicios que se mandan, que te dan por el simple hecho casi casi de tocar un instrumento, ¿no? Sí, exacto. Entonces, es cool justamente. La historia del día de hoy es muy probable que no muchos conozcan a la banda, al artista. Yo personalmente, yo no lo conocía, yo no lo conocía, pero creo que es una... El día de hoy nos toca dar una cautionary tale, que es realmente una historia de advertencia para ti. Para ti, para ti que nos estás escuchando y que piensas de un lado específico del rockstar, prepárate. Y arrancamos. Hay que hablar primero de un grupo llamado Three Dog Night. Si no lo conoces, como dice Bernie, no te preocupes, te doy un contexto. Si viste la serie Friends, hay un episodio en el cual van a un karaoke. Y en la escena final, cuando ya están los créditos ya apareciendo, Chandler está haciendo karaoke de una canción. La canción que está cantando es justamente del grupo Three Dog Night. Cuánto contexto, ¿no? Sí, es que es como la mejor forma. ¿Quieres decir lo peor de todo? Si eres de una de esas personas allá afuera que no le gusta Friends. Sí, o sea, seguimos igual. Perdón, porque es el único contexto que tenemos del grupo. Pero bueno, Three Dog Night fue una banda de rock estadounidense formada en 1967, fundada por los vocalistas Chuck Negron, Cody Wells y Danny Houghton. Esta formación pronto se vio ampliada por Jimmy Greenspoon en teclados, Joe Shermie en bajo, Michael Alsop en guitarra y Floyd Sneed en batería. La banda tuvo 21 éxitos en el top 40 de Billboard entre los años 1969 y 1975. Tres de los cuales alcanzaron el número uno. Pero para fines de esta historia, el día de hoy nos vamos a enfocar en uno de los cantantes y vamos a hablar de Chuck Negron. Y es que al formar parte de uno de los actos más grandes en su momento, a donde iba la gente había en serio por montones. Y no solo eso, sino que con las audiencias también llegan los excesos. Y en este caso Chuck, quien fue catalogado en su momento como uno de los chicos malos del rock and roll, tuvo una vida muy desenfrenada. Y en su libro, Three Dogs Nightmare, se refiere a su vida como debería estar muerto. Y podemos referirnos a esto como uno más de la lista, ¿no? Porque Nicky Six debería estar muerto. Tommy Lee también. Steven Adler debería de estar muerto. Steven Tyler. Jimmy Page. También el guitarrista David Smith, Joe Perry, también debería de estar muerto. Dave Mustaine. También debería de estar muerto. Este James Hetfield también debería de estar muerto. Sí, o sea, no le damos tanto énfasis, pero también. Sí, sí, sí. O sea, hay miles de artistas que por la vida que llevaron deberían de estar muertos. Y justamente es importante como recalcar este punto, ¿no? Porque de ahí es de donde, o sea, de la vida de todos estos artistas que deberían de estar muertos, pues fue donde surgieron la mayoría de los mitos que nosotros estamos tratando, pues, de desmitificar en este podcast, ¿no? Que justamente, pues ahorita se van a dar cuenta que este es uno de los mitos más fuertes, ¿no? Que se tienen allá afuera. Ahora, una pregunta muy frecuente entre las personas generalmente jóvenes puede llegar a ser, ¿es posible que esté haciendo demasiado el delicioso? O bien, ¿qué tanto es demasiado? Afortunadamente, algunos han hecho historia al hacernos saber, pues, cuánto hacer el delicioso es posible. Aparentemente dedicados a probar los límites superiores del humano. Y como justamente Chuck nos dio a entender, y nos va a dar a entender, pero vayamos conociéndolo un poco más. Hay un meme, hay una serie de memes allá afuera en internet que puedes encontrar, donde hacen referencia a una noticia, ¿no? Y siempre es el mismo patrón. Hacen referencia a una noticia, por ejemplo, ¿no? Hombre fallece después de haber, este, ingerido 340 nuggets. Entonces, el meme es que siempre hay un güey en los comentarios que pone, entonces, 339 es el límite. Ay, sí, ya, 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 ya tengo el contexto. Creo que eso es lo que va a pasar aquí, ¿no? Sí, algo muy similar, muy cercano. Vamos a empezar con la biografía de nuestro amigo Chuck. Charles Negron II nació el 8 de junio de 1942 en Manhattan, Nueva York. Hijo de Charles Negron, un cantante de club nocturno puertorriqueño, y Elizabeth Rook. Cuando Negron tenía cinco años, sus padres se divorciaron. Él y su hermana gemela Nancy fueron criados por su madre, quien los colocó en una guardería mientras ella mantenía a sus hijos más pequeños. Y aunque Chuck se refiere a esta instalación como un orfanato, era una mansión en el Bronx que contenía una piscina, un gimnasio, talleres de artes, manualidades y otros detalles. Perdonen si hay ruidos de ladridos, pero… No vamos a tener la ventana cerrada. Sí, no. Hay situaciones que van más allá de nuestro control. La instalación albergaba a algunos residentes de larga duración, aunque esto no incluía a Negron ni a su hermana. Así que podemos ver que otra vez se repite ese patrón de quizá un abandono, si no total, a lo mejor parcial, pero ahí está otra vez, ¿no? O sea, como este ciclo. Ahora toca hablar de la fundación del grupo Three Dog Night. En el año 1967, el cantante Danny Houghton invitó a Negron a unirse a él y a Cody Wells para fundar la banda Three Dog Night. El grupo se convirtió en una de las bandas más exitosas de finales de los años 60 y principios de los 70, vendiendo aproximadamente 60 millones de discos y ganando discos de oro por sencillos que presentaban a Negron como cantante principal, incluidos las canciones One, Easy To Be Hard, Joy To El Mundo o Joy To The World, canción de amor a la antigua usanza y el espectáculo debe continuar. Ahora me siento muy estúpido de no conocer a Three... ¿A Three Dog Night? Ajá. Créeme que es la misma sensación cuando yo estaba checando la historia, dije... O sea, los... Siento que los he escuchado, pero no los conozco. No, yo, yo, a mí ni me suenan, pero... Este... Para el próximo episodio ya les daré mi opinión acerca de Three Dog Night. Conste, ha notado, alguien la anote por ahí. Sí, 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 sí. Y obviamente la voz más destacada se atribuye a Chuck. Este desarrolló una grave adicción a cierta sustancia que se inyecta y que comenzó a principios de los años 70. Para julio de 1975, la revista musical británica NME informó que Chuck había sido arrestado por posesión de polvos mágicos en Kentucky. Y finalmente, Three Dog Night se disuelve en el año 1976. De nuevo, otra banda que sucumbe ante la parte de los excesos, lamentablemente. Qué bueno, realmente estamos hablando, pues... Fíjate en la década de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, es justamente uno de los apogeos de... Digo, no son excesos estilo 80s, pero sí es donde empieza justamente a ya volverse una especie de... Incluso de modo super andino para cómo se movían en la industria. Casi casi era una parte de... Claro, y creo que quien lo dice muy bien en una entrevista es Slash. Me acuerdo, no recuerdo si es un Behind the Music, pero bueno, que él dice que ellos no... O sea, Guns N' Roses, la banda, no es que fueran en sí chicos malos, sino que lo único que querían era como imitar a todos estos ídolos de los 60, 70, ¿no? Y es interesante esa palabra que dices, imitar. Y tú ves a Slash y dices, güey, ¿cómo alguien así va a imitar, sabes? Slash, o sea... Ese güey, o sea, muchos pensarían, no manches, es que Slash es la creatividad, ¿no? Igual cualquier miembro de Guns N' Roses, tú podrías pensar que cualquier miembro de Guns N' Roses es de, no, es que estos güeyes son súper, súper únicos, ¿no? Y súper en esa sensación como de creatividad y de ser único y todo eso. Pero te pones a pensarlo, ¿no? En, mira, de dónde viene, ¿no? Claro. Todos tenemos una cierta influencia, eso es real. Sí, o sea, eso es innegable. Y ahora sí, varones, hombres del público... Prepárense. Ahí va, ahí va. El cantante principal llevó el delicioso a donde nunca debió llegar y a donde esperemos que nadie más lo vuelva a llevar. Y es que al ser el cantante principal, pues, no sorprende que haya experimentado cosas que el resto, pues, no podemos comprender hasta cierta manera. Pero, por ejemplo, uno de esos es, pues, la adicción a sustancias con un costo de, ojo, dos mil dólares al día. No manches. O sea, dos mil dólares. No cualquier cosa. Sin embargo, fue más allá, mucho más lejos del más allá. Actualmente, de hecho, lo llevó a un nivel tan bestial hasta el punto de que su miembro varonil, su miembro viril, explotó. Su órgano reproductor. Su órgano masculino solo, pues, explotó. O sea, vamos a tomarnos un minuto de silencio por el compa. Y para entender lo que sucedió. Y sí, o sea, trata de procesar eso, ¿no? Está... Está... Y él mismo lo describe. Porque más que, digo, aquí explotar es como el término populachero. Más bien se desgarra, lo cual no lo hace mejor, pero bueno. Sí, o sea, no es la clase de noticias, comentarios que cualquier hombre quiere tener que escuchar o explicar. O experimentar. Definitivamente. Y si bien Gene Simmons puede afirmar que se ha acostado con miles de mujeres, podemos decir que hay nuevas alturas que incluso él no pudo llegar. Y es que hubo una época en la que Chuck estaba teniendo relaciones tan a menudo a principios de la década de los 70s y estuvo teniéndolas en ese periodo de manera frenética, digámoslo, por poner una palabra, que en este momento en particular su miembro comenzó a inflamarse y a sangrar. O sea, ahí va. Si no le pones atención a un sangrado en la zona especial, pues no. Ok, continuemos. Chuck presumiblemente experimentando un plano de realidad completamente nuevo con la ayuda de enormes cantidades de sustancias. Trabajó su órgano con muchas mujeres y con una ferocidad y un frenesí alimentado por las sustancias. Y obviamente un médico que tuvo que asistir porque ya los dolores empezaron a ser como muy difíciles de ignorar, dijo que lo tenía como un bulto inflamado, equivalente a unos calzones que estaban afortunados de seguir enteros. Y en un punto el mismo doctor le preguntó, ¿estás lavándote mucho o estás jugando demasiado contigo mismo? Esas preguntas que uno no quiere escuchar de un doctor. Y seguro que puedes seguir usando esos boxers, pero los bordes ya están pues todos deshilachados, el material que lo mantiene unido ya está así al borde del desgarro. Y eso compone principalmente de una esperanza de, espero que no te desgarres y pues simplemente una caída más en él. Y sabes que estos boxers o estos calzones, una lavada más y ya se acabó. Esta era la situación de nuestro amigo Chuck. Y este horror lo describe en su autobiografía, Three Dog Nightmare, cuya escritura aparentemente significa que conservó su cordura después de lo que debe ser el evento más traumático posible en este universo para cualquier varón. Claro. Sí, sí, sí. Pero como cualquier adicto, cualquier hombre con su miembro, Negron simplemente pues no podía resistirse. Fuentes no oficiales dicen que Chuck estaba haciendo su momento con una concursante de Miss América cuando se desgarró su amigo, por decirlo de alguna manera. Según el relato de un blogger sobre su encuentro con Negron, las palabras un hot dog en el microondas se utilizaron como descripción. ¡Oh, Dios mío! Esto a su vez probablemente significa que la concursante de Miss América pudo haber tenido que ser internada en alguna institución porque evidentemente no hay forma de que un miembro viril abierto sea algo con lo que cualquier persona esté entrenado para lidiar. ¡Oh, viejo! ¡Oh! ¡La imagen, viejo! ¡Oh! ¡Oh, no sé si voy a tener que poner este capítulo en explícito! ¡Ah! Y cuesta que me estoy frenando porque la descripción a veces es en serio demasiado gráfica, pero vamos a seguir, vamos a seguir porque esto está bueno. Chuck narra el evento de la siguiente manera en su libro. Comenta lo siguiente. Los primeros años forniqué como un conejo. Fui tan indulgente y tenía tantas relaciones que mi miembro se empezó a inflamar más y más. Entonces pensé, algo está mal. Entonces fui con el médico y me ordenó tomar las cosas con calma y bajar mi ritmo de vida desenfrenado. Queda más claro que las órdenes que le dio el doctor obviamente se ignoraron y se fueron por el excusado, pero en fin, pues el mito del rock se apoderó de Chuck una vez más. Y ya entrando directamente con el incidente, dice lo siguiente. Nos fuimos a un cuarto y comenzamos a hablar. Esto hablando de la concursante Miss América. Y antes de darme cuenta, estábamos haciendo el amor apasionadamente. La experiencia estaba siendo un poco dolorosa para mí, pero afortunadamente logré sobreponerme. Entonces súbitamente lo escuché. Realmente escuché un sonido como de un desgarro. Primero pensé que había sido ella y que se rompió una prenda. Ella estaba muy asustada. Traté de calmarla diciéndole, soy yo. Sé que eres tú, pero ¿qué fue eso? Preguntó ella. Ella estaba muy asustada. Entonces recuperando un poco la conciencia exclamé, se partió. Mi miembro había explotado y eso no era lo peor. El muchachón. El muchachón. El muchachón se venció. Sí, se dio literal. Y seguimos. Seguimos con su relato. Esta historia es dolorosa. Hombres, créanme que los dos entendemos sus gestos. No es algo con lo que uno pueda lidiar todos los días. Y yo continué diciendo, envolví mi miembro en una toalla y corrí por ayuda. Se podrán imaginar que no es fácil mantener la dignidad al entrar a una sala de emergencias con tu miembro enrollado en una toalla. Doctores, enfermeras y pacientes me señalaban y se me quedaban viendo y se reían de mí. Es imposible describir la vergüenza que sentí en aquellos momentos. Ya en el hospital evaluaron la situación y tuvieron que coserlo. O sea, sí, literalmente un hot dog en el micrófono. Puf. Puf. Por más que le doy vueltas a la situación, o sea, es imposible no tratar de visualizar la escena, ¿sabes? Puf. Es que solo... ¡Ah! 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 Hubo en su momento un programa en la cadena VH1 que justamente hablaba de este evento y que dice que la mejor forma en que te lo puedes escribir si no te comes el estero del hot dog es simplemente imagínate una lengua bífida. Fin. ¡Ah! No lo hace mejor, no lo hace mejor. Pero bueno. No, esto no está mejor. Obviamente pasó este suceso, pasó lo que tenía que pasar. Three Dog Nights se separa, lamentablemente, en el año 1976, como dije anteriormente. Y Chuck empieza pues un proceso pues de limpia, ¿no? Negrón tenía una voz, una gran voz. La banda era muy popular, pero parecía tener un deseo pues de autodestrucción, un deseo de muerte. Y lo describe todo, revelando lo peor de sí mismo y su adicción a lo largo de años, hasta que finalmente pues tocó fondo. Yo espero que esto haya sido el fondo porque no creo que puedas tocar más fondo que eso, pero bueno. Y en su libro es muy honesto acerca pues del tema de su adicción y finalmente de cómo logró pues dejar este hábito al final. Y como dijo con franqueza el cantante en una entrevista al medio BoomeroseCity.com, comenta lo siguiente. Sí, bueno, supongo que hay un plan más grande para mí. Se ríe, jaja. El libro se ha convertido en parte de un programa de muchos centros de rehabilitación a través de Estados Unidos. Terminé hablando, y bueno, terminé hablando. Hace varios meses hablé en Kansas ante muchos jueces, funcionarios de libertad condicional y hombres encarcelados sobre las adicciones. Parece que estoy ayudando a mucha gente a comprender estos sucesos. Parece ser un propósito mayor para mí. Mira, qué bonito, ¿no? Sí, o sea, dentro de todo eso, qué bueno que encontró la contra de cómo ayudar. Porque, repito, con lo que abrimos el podcast, si Nikki Sixx no te lo dejó claro, si también en este caso Elvis Presley, Led Zeppelin todavía no te lo deja claro, aquí está. No, y sinceramente, o sea, qué buena onda, qué mala onda de la situación totalmente, pero qué buena onda, pues justo no, no hay, no hay, ¿qué es? No hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. Sí. Y qué bueno que aprendió la lección y que Chuck sigue a los días con nosotros, la verdad. Sí, 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 sí. Quiero que la gente sepa que este es el tipo de cosas que suceden. Si no estás ebrio y fuera de tu mente y no puedes sentir que lo que está sucediendo, lo que le está sucediendo a tu miembro es realmente muy doloroso, ya sabes. Después de que haces que parezca que lo metiste en el microondas y se parte por la mitad. Esa es una imagen que no necesitaba tener hoy, pero aquí estamos. Aquí estamos, vamos a, ya llegamos casi al final. Entonces, ¿valió la pena? Pues habría que preguntarle a Chuck cuando lo veamos. Sí, sí, o sea, cómo te acercas a esta historia es simplemente las consecuencias de pensar que no va a pasar nada, ¿no? Justo, o sea, creo que ese es el lema, a mí no me va a pasar. La palabra correcta es hubris. Esa es la palabra, hubris. Hubris es justamente la, pues esta sensación de no me va a pasar. Es un exceso de confianza. Claro, claro. Y digo, al final, todavía faltan muchas más historias, por supuesto. Vamos a irlas revisando porque obviamente todavía faltan las historias de Steven Tyler, de Joe Perry, de Mick Jagger, de Keith Richards, otros que... Keith Richards, sí, sí. Espérense que el próximo mes viene una historia de Keith Richards, bueno, viene la historia. Y bueno, vamos a ir cerrando con la famosa sección de preguntas. Sí, 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 vamos, vamos. Número uno. ¿Hace un rato que no teníamos preguntas o sí? Ya tenía un ratito. También es bueno descansar de esto. Sí, sí, no, no, está perfecto. Yo lo siento fresco, fresco. Y esta historia lo amerita, la neta. Pregunta número uno. ¿En qué lugar de historias alocadas pones lo que le pasó a Chuck? O sea, la neta, la neta, por la consecuencia y por la forma, si la pongo ahí arriba en el top 13. ¿Crees que le pueda arrebatar, le pudiese arrebatar el lugar o darle pelea a la de Nicky Six? Sí. Yo creo que sí. Sí, digo, porque al final, o sea, lo de Nicky Six, eso de que murió y regresó y eso. Sí, o sea, es que esta es una historia que no te parecería tan lógica, ¿sabes? Entonces, veías el modo de vida de Nicky Six y dices, güey, se tardó en pasarle, la neta, ¿no? No le pasó antes. Qué suerte que sobrevivió, qué suerte que vivió, pero viejo, o sea, la veíamos venir, ¿no? Por supuesto. En lo de Chuck, o sea, pudimos haber pensado que le iban a pasar miles de cosas menos eso. Claro. Eso creo que es lo impresionante de la historia de Chuck. Y eso, y justo eso nos lleva a la segunda pregunta. ¿Queda realmente alguna duda de que todo exceso es malo? No, es totalmente una regla. Nosotros que estudiamos psicología, creo que lo tenemos muy claro. Algo que nos enseñan ahí justamente es que cuando tú eres una persona regular, una persona normal, con valores normales, un ciudadano promedio en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí, estándar. Que cumples con los valores, que cumples con las responsabilidades, etcétera. Usualmente entiendes que es muy malo los excesos negativos. Pero a nosotros nos enseñan a reconocer que en general el exceso es malo porque, viejo, puedes tener un exceso de felicidad y eso también es malo. Porque se vuelve... Tomar excesivo agua también es malo. Y justamente, hablando de las adicciones, ese tipo de cosas son súper importantes de entenderla. Porque la razón por la cual una persona consume esta clase de sustancias y lo hace constantemente y se le vuelve una adicción, es porque justamente tiene un exceso de una sensación positiva al hacerlo. Que las repercusiones sean negativas, viejo, es otra cosa completamente diferente. De hecho, en varias historias de ciencia ficción, pues justamente también se llega a tratar el tema de la sustancia ilícita perfecta, ¿no? Que es la que te da todo lo bueno sin nada de lo malo, ¿no? Y bueno, si te pones a pensar eso, pues sí es un concepto un poquito, pues, utópico, ¿no? Porque obviamente son placebos. Claro. Son placebos. Entonces, sí, todo en exceso es malo. Que estés sumamente feliz es malo. Que estés sumamente triste es malo. Que estés... Los extremos en general. Uno de los problemas más importantes de las relaciones comunes, pues, relaciones sentimentales, relaciones con amigos, relaciones con parejas, familiares, pues justo también puede ser el tiempo que pasas con alguien. Eso también es un exceso, ¿sabes? Claro. Digo, una pregunta, ¿no? O más bien un consejo, no sé, una observación. Una observación es, ponte a fijarte, ¿no? Realmente cuántas veces te has vuelto adicto a algo que no es necesariamente, pues, una sustancia ilícita, ¿no? Claro. A lo mejor... Porque eso también es importante. Sí, o sea, porque hay gente que es adicta a la tristeza. Hay gente que es adicta al pesimismo. Hay gente que es adicta a la felicidad. Y por eso también llegan a tomar malas decisiones, ¿no? O llegan a sentirse en una sensación en la que, bueno, pues esto, esto, ¿no? Claro. Entonces, te abre la cabeza. Neta, los excesos son malos. Considéralo, échale una pensada, ¿no? Y vamos a cerrar con algo un poco igual filosófico en esa misma línea. ¿Qué tan cierto es el dicho que nadie experimenta en cabeza ajena? Creo que es una muy buena pregunta, la neta. Porque es como una de las primeras cosas que te dicen cuando pasas una mala situación. Te dicen, ah, es que, ¿por qué tenías que vivirlo, no? ¿Qué no puedes experimentar en cabeza ajena o qué onda, no? Como lo que decían las mamás de, si tus amigos se avientan de un puente, tú también te vas a aventar. ¿Qué no puedes experimentar en cabeza ajena? La verdad es que sí. La respuesta es sí y no. Sí, es como un balance, algo frágil. Y es que es un balance frágil porque es difícil darte cuenta. Si tú no entiendes toda la situación que realmente llevó a esa... ¿Evento? Sí, a esa conclusión o a esa consecuencia, probablemente lo vas a tener que vivir por tu cuenta. Pero si sí llegas a tener esa posibilidad de entendimiento de, oh, ok, puedo ver en qué momento se rompieron las cosas, en qué momento empezó realmente a crecer el problema y tienes esa clase o esa característica analítica, claro que puedes experimentar en cabeza ajena. Y eso es real. La cosa es que hay que recordar que todos somos diferentes. Sí. Todos pensamos diferentes. Entonces, todos vamos a tener que vivir unas cosas por medio de experimentar en cabeza ajena y otras tantas las vamos a tener que vivir... Pues estando en el contexto. Pues viviéndolas. Que la neta, mira, mi querido escucha, mi querido viewer en YouTube masculino, neta, carnal, no experimentes esto de primera mano. Que sea suficiente la historia para que sepas que hay un límite. Y por eso no dijimos número. No dijimos con cuántas fue antes de que pasara para que justamente no pasara como el meme que mencioné en el principio. Ah, entonces me estás diciendo que límites son 83, ¿no? Exacto, o sea, que te sea suficiente saber que era demasiadas con demasiada energía. Y demasiada frecuencia, además. Ajá, exacto, y demasiada frecuencia. Que justamente, ¿no? O sea, te deja pensando la situación que vivió Chuck. Digo que nunca, no sé si haya otro ejemplo en nuestro género como, bueno, en nuestro ámbito, pues, como el de Chuck. Pero por algo es importante. Y por eso también está bonito, ¿no? Que el final de la historia de Chuck es que al final habló de esto, ¿no? Y justamente, pues, te muestra un lado distinto. Porque es cierto, estamos muy acostumbrados a pensar en, no, ¿sabes qué? Es este... Es la... Pues solo me iba a pasar con estas cosas, ¿no? Que solo el exceso en este apartado es malo y no es cierto. No es cierto. Cosas importantes para ya concluir este capítulo, pues, justamente es, entiende de dónde viene Chuck, ¿no? Entiende por qué lo hizo. Chuck pensó que no iba a tener un límite. Chuck pensó que no iba a pasar nada malo. Eso es lo que tenemos que entender. No tanto que, oh, viejo, frotó tanto... Al muchachón que fue lo que pasó. Entonces, no lo frotes tanto. No es exactamente a lo que nos estamos refiriendo. Lo que nos estamos refiriendo en este episodio es, date cuenta que siempre hay un momento en el que puedes detener tus excesos, puedes detener tus límites. Chuck estaba disfrutando su vida. Sí. Y eso es una realidad. Si le preguntáramos al Chuck de ese tiempo, viejo, ¿por qué no te detuviste? Él va a decir, ¿por qué se sentía bien? O a lo mejor sí lo notaba, pero simplemente era mayor la sensación de que se sentía bien, que simplemente lo ignoraba. Y justo. Y dijo, pues, puede que no pase nada, puede que no pase nada, hasta que de repente... ¿Pup? ¿Pup? Pasó algo, ¿no? Y esa creo que es una de las moralejas de esta historia, ¿no? Justamente, como dirían nuestros buenos comerciales de cerveza, todo con medida, ¿no? Por favor. Sí. Entonces, si a ti te gustó este episodio de Once Upon a Time, recuerda que nos puedes seguir en las siguientes redes sociales. Instagram, TikTok, Facebook. No olvides visitar nuestro canal de YouTube para más videos así. También puedes suscribirte y puedes visitar nuestro perfil de Spotify. Sí, también te queremos decir que si tú tienes una historia de la cual te gustaría que nosotros habláramos, te puedes contactar con nosotros por las redes sociales ya mencionadas o a nuestro correo oficial que es clustertrees.gmail.com. Literalmente, antes de que empecemos a grabar cualquier podcast, yo reviso el correo y, pues, los que lleguen y los que no lleguen, ¿no? También te queremos recordar que nosotros no solo somos podcasteros, ¿esa es una palabra? Podcasters. Podcasters. No, no solo hacemos un podcast. Este podcast es un proyecto aladito de nuestro proyecto principal. Que nosotros somos una banda de rock, tenemos música en Spotify, así que te invitamos a ir a escucharla. Nuestra música, pues, justamente trata también muchos temas emocionales muy bonitos. Y, pues, es rock, ¿no? Es rock. Si te gusta el rock, si quieres conocer una banda nueva, te invitamos, ¿no? A escucharnos. Eres bienvenido. Ya vamos a empezar a estrenar música en los próximos meses, lo cual nos emociona muchísimo. Entonces, si estás por ahí, prepárate para ser bombardeado por toda nuestra publicidad que vamos a hacer de nuestras nuevas canciones, ¿no? Y, bueno, ya lo por último, quiero que recuerdes que yo soy Bernardo González. Y yo soy Jerry Juárez. Y nosotros somos Clustertrees y queremos recordarte, antes de irnos, por favor, cuide. Cuide, todo con medida y cuida tus excesos. Muchas gracias por ver el episodio. Bye, bye. Bye. Chau. 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 Gracias.